¿Qué es la definición de los políticos? Después de haber visto en los últimos días con tristeza que los ciudadanos de los fraccionamientos andan acarreando agua con sus cubetas, con sus tambos de 20 litros y que cuando tú compras una vivienda, obviamente te la venden con todos los servicios que supuestamente ya está recibido el fraccionamiento por parte del ayuntamiento. Pero nos damos cuenta de que muchas casas ahorita si las pueden ir a ver tienen un tinaco en frente de su casa cuando no era la idea, no era la idea ni estética ni arquitectónica de que ibas a tener que tener un tinaco en frente y que en las noches lo que ibas a ver circular era pipas y pipas y pipas de agua. Creo que lo que falta es un tratamiento al mantenimiento que le debes dar tanto a los pozos como a la red de agua potable. Hace algunos años, a los principios de este gobierno, autorizaron, etiquetaron 100 millones de pesos y se hizo público y los periódicos y todo lo demás. Y esos 100 millones de pesos nunca los pudieron aterrizar, nunca los pudieron bajar y hoy algunos candidatos están diciendo que ahora sí los van a aterrizar. Cuando ya tuvieron su oportunidad y no pudieron consensar con colonias para que ese recurso realmente resolviera el sistema de agua potable. Era exclusivamente para el tema de agua potable que es uno de los factores para bajar los índices, los indicadores de pobreza. Entonces, ese dinero se etiquetó y no se utilizó por falta de capacidad técnica, falta de técnicos que realmente pudieran terminar el proyecto. Y creo que ese proyecto de agua potable sigue latente ahí. Después de cuatro o cinco años, nadie le ha dado ese interés para darle seguimiento en la dependencia estatal y a nivel federal para aterrizar ese recurso. Ahí está el dinero etiquetado. ¿Está disponible todavía? Un dinero cuando se etiqueta, digo, tenemos que… ¿No tiene una vigencia? No, no tiene una vigencia. Sí, es un dinero, ¿no? O sea, a la hora que se etiqueta y si no se ejerce por lo regular, luego ese dinero se toma para otras cosas. Se crean algunos fideicomisos y esos fideicomisos siguen teniendo el recurso. Entonces, debemos de ir a tocar la puerta donde debe ser, pero tenemos que ir con un proyecto. No podemos pensar que vamos a bajar recursos o como lo han dicho algunos que con 10 millones se resuelve, con 6 millones y lo bajamos. Tenemos que llevar el proyecto técnico completo, validado y ese recurso va a bajar. El otro trabajo que vamos a hacer con la policía municipal es una capacitación constante. Una capacitación constante para que los elementos tengan herramientas, tanto personales como de formación, como vehículos y un sueldo digno. Entonces, crearemos una policía femenil porque es importante que nuestros hijos en las escuelas, pues el acompañamiento de seguridad que tiene que hacerse, pues tiene que darse a través de quienes son las responsables en el hogar, de que la familia se esté construyendo mejor, que son la mujer. Entonces, la policía femenil nos va a ayudar bastante en este terreno. En temas de género, la integración del cabildo está contemplando equilibrio. Por ley estamos cumpliendo esa equidad. Con los amigos de los fraccionamientos que ya te comentaba, tenemos ya un compromiso de una devolución del 80% de su impuesto predial. Para que ese impuesto local sirva para darle mantenimiento al alumbrado, al pozo, a la bomba, para darle seguridad. Con ese recurso ellos pueden hacer bastante. Tenemos que hacerlos partícipes de un recurso de un impuesto. Si los ciudadanos saben en qué se aplican sus impuestos, los van a pagar con gusto y ellos mismos van a poder tomar una decisión de la cantidad, la cuota que van a pagar. El impuesto, la 1.800, 1.500, 2.000, que son las cantidades que más o menos vienen pagando los ciudadanos. En el 99-2.000 tuve la oportunidad de llevar ese programa, una idea que pudimos aterrizar. Y en esta ocasión creo que va a ser más fácil porque de por sí ya nos llegan 74 millones para operar el municipio. Entonces, si el impuesto local que están pagando los ciudadanos del fraccionamiento de las colonias y agencias se los devolvemos y ellos deciden en su asamblea en qué lo van a utilizar, eso es como que inyectarles recursos en lugar de tenerlos en una nómina. Luis, es importante porque todo lo que le pega al ciudadano en el bocibio obviamente interesa. Sin embargo, tocaste también un tema que es muy sensible, que es el asunto de la seguridad y es quizás todavía más sensible en Santa Cruz, Jocotlán. Hace algunos días tuvimos la oportunidad de tener en este foro a un candidato a la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino, curiosamente también del PRS. Santa Lucía del Camino y Santa Cruz, Jocotlán, adolecen del mismo mal. Los giros negros. Y donde hay giros negros hay una cantidad de problemática muy importante que incluso trasciende al ámbito municipal y son cuestiones muy delicadas. Hace alrededor de poco menos de un mes, tres semanas quizás hubo un descabezado en las inmediaciones de Santa Cruz, Jocotlán. Tú ya fuiste funcionario municipal, no sé si en esas épocas en las que tú fuiste funcionario la situación estaba tan delicada como está ahora y quiero saber cómo le entrarías al tema, porque tiene diversas aristas. Una, tu policía municipal, la policía municipal de Jocotlán, el presupuesto en materia de seguridad, las presiones que puede haber por parte de grupos del crimen organizado derivado de la operación en... Tampoco, no vamos a decir nombres ni nada, pero es algo que se percibe. ¿Cómo le entrarías al tema o sencillamente harías lo que han hecho los gobiernos municipales de Jocotlán durante los últimos que te gusta cuatro trienios, hacerse de la vista gorda y que se joda la gente? Precisamente esa falta de autoridad se nota, esa falta de autoridad se nota porque no hay una coordinación entre el gobierno del estado y el gobierno municipal. Pero hay los mecanismos, digo, la tecnología que tenemos hoy en día es para que haya un monitoreo constante, es para que estemos supervisando, hagamos convenios con empresas que tienen cámaras de video, con el mismo gobierno del estado, existe un programa, un proyecto ya de seguridad a nivel nacional, Plataforma México, creo que hay muchos mecanismos actuales para poder realmente tener una policía confiable, pero si a las personas, a los ciudadanos, tampoco les damos espacios recreativos, espacios públicos dignos, pues realmente los giros negros a lo mejor van a ser alimentados o van a ser visitados recurrentemente. En Jocotlán, como tú lo comentas, está muy pegado a la capital, somos ya un municipio metropolitano y no tenemos un espacio público digno. ¿Hasta el público o lo han dicho algunos a Jocotlán? Es correcto, no tenemos un espacio público deportivo digno, hace algunos años intentaron hacer una unidad deportiva, digo intentaron porque no se le puede llamar unidad deportiva a un campo de fútbol y tres, cuatro elementos ahí para hacer ejercicio. Esta autoridad actual, en lugar de terminarlo o darle una continuidad, siembra ahí una, pues parece que va a ser una estancia infantil, quitando tres canchas de básquetbol, digo es algo, una locura, en lugar de avanzar con la unidad deportiva y terminarla, embellecerla, y darle un seguimiento como gobierno de forma institucional, pues viene y destroza lo que medio servía, no, entonces en Jocotlán hace falta principalmente espacios públicos dignos. Entonces te concentrarías en el tema de la vigilancia, establecerías convenios en materia de seguridad. Convenios preventivos, convenios preventivos, yo creo que tenemos que, que todos podemos mejorar una coordinación, los fraccionamientos, tenemos dos o tres entradas claves para Jocotlán, la garita, el tequio y el periférico, por donde entramos, son tres. Entonces, si nosotros coordinamos alguna actividad de monitoreo, pues no hay para dónde hacerse, ¿no? Lo demás está el cerro, Montalbán, darse la vuelta por Arrasola, pero creo que tendríamos que establecer convenios de seguridad, el Estado y la Federación. Pero no revisarías, por ejemplo, la cantidad de bares y todo esto, porque sabemos que hay estos tables, estos prostíbulos, donde también hay mucha, hay mucha trata, ¿no revisarías el tema? ¿No te meterías a censar eventualmente? Debe haber un padrón, debe existir un padrón de ese tipo de giros. Pero siempre está en el imaginario colectivo ese padrón, te lo juro, yo lo he intentado. Se ha preguntado al respecto. Sí, te lo juro, yo lo he intentado buscar, más o menos lo he buscado en cualquier municipio. ¿Y el mentado padrón? No aparece. Sí, nunca te lo dan. Debe existir, debe tener un nombre y apellido quien tenga ese tipo de giros, porque al final es una forma de hacer alguna actividad empresarial, comercial, venta de productos, pero ese tipo de comerciantes, pues también tienen que reunir ciertos requisitos. Y si existen ahorita, pues alguien les dio el permiso, deben tener alguna autorización. De no ser así, pues están en la ilegalidad. Bien, Jorge. Pues seguimos con los giros negros. A mí ese tema me late porque es un tema... Ya lo vatió dos veces, vete a otra cosa. Sí, porque es un tema también, como dices, es el tema de trata, pero también es un problema de posible, bueno, posible, muy seguro, narcotráfico, ¿no? Van de la mano y eso es algo que yo creo que también ha quedado demostrado que una administración municipal puede sobrevivir sin atender el tema profundamente, ¿no? No lo ignora por completo, pero tampoco se concentra. Y sí puede ser devastador políticamente, ¿no? Y sobrevive si lo ignora. Si lo ignora, mejor, ¿no? Entonces, ¿es como que un mal necesario que existan estos giros? Yo creo que en algún lado... ¿Se puede terminar de calificar de esta manera? ¿Son un mal necesario y se puede estar con ellos y tener de todas maneras un municipio limpio? Se estaba buscando un área específica, especial. De tolerancia o algo así. Pero al final de cuentas, digo, la mancha urbana ha crecido, ha absorbido a tantos municipios y más que un mal necesario, digo, al final todas las personas tienen la libre decisión de entrar o no, pero lo que sí es preocupante es por el número de habitantes que tiene el municipio de Jojo, que a veces no es necesario o hemos visto que no hay necesidad de ese tipo de giros como para las actividades ilícitas que vienen haciendo algunas personas, digo, los fraccionamientos de más de 500, 700 viviendas, realmente hay un crecimiento demográfico importante, hay muchos jóvenes, muchos niños, pero que si tampoco tienen espacios donde hacer alguna actividad recreativa, pues son blancos, muy fácil, ¿no?, de ese tipo de personas. Y en las visitas se hacen de noche también, yo creo que hay un tema vial y un tema de seguridad importante. Yo creo que se generan necesidades en municipios en donde proliferan este tipo de negocios, se generan también necesidades de monitoreo a la seguridad pública y de tipo vial que un alcoholímetro no puede hacer. Yo creo que al volver del corte deberíamos platicar también que si permiten eso, entonces, ¿cómo se aseguran o cómo garantizan la seguridad de la gente que, como bien decías, está en su absoluto derecho de visitar estos lugares? Pero por lo general salen borrachos y se puede hablar de un peligro público, ¿no? Ese tema de que cada quien puede entrar a una dulcería o a un bar o cada quien se puede meter droga, está fregón, pero resulta que hay leyes que se suponen... Exacto, al margen de una administración pública, ¿no? Y estas leyes no permiten el tráfico de drogas y no permiten la trata de personas. Y hay muchas mujeres que están en contra de su voluntad en estos establecimientos. Entonces, necesitas cubrir el paso previo de hacer ese padrón en realidad, ¿no? De poder distinguir quién está dentro y quién está fuera de la legalidad. Pero te quedarías sin clientes, ¿no? Sin marchantes. Eso te iba a decir. Sin embargo, ese es un tema que nosotros como medios de comunicación ponemos sobre la mesa. Actualmente exigimos porque es importante que la gente también no es tonta y se da cuenta y también nos damos cuenta cómo camina el tema. En fin, pues vamos a un corte muy breve y regresando que nos diga Luis Manuel cuáles son sus propuestas para Jojo Coca.